Una vez y otra vez te soñé Y esta vez desperté y te encontré Bésame, tócame, make me smile En mi piel te tatué, please be mine Tita, cuantos segundos no hay Quizá no puedo creer, jamás ya inicia Cuantos segundos en mi tic-tac, tic-tac Tic-tac, cuantos segundos no hay Quizá no puedo creer, jamás ya inicia Cuantos segundos en mi tic-tac, tic-tac Tic-tac, cuantos segundos no hay En mi piel te soñé Y esta vez desperté y te encontré Bésame, tócame, make me smile En mi piel te tatué, please be mine Tic-tac, cuantos segundos no hay Quizá no puedo creer, jamás ya inicia Cuantos segundos en mi tic-tac, tic-tac Tic-tac, cuantos segundos no hay Quizá no puedo creer, jamás ya inicia Cuantos segundos en mi tic-tac, tic-tac Tic-tac, cuantos segundos no hay Tic-tac, cuantos segundos no hay Quizá no puedo creer, jamás ya inicia Cuantos segundos en mi tic-tac, tic-tac Una vez y otra vez te soñé Y esta vez desperté y te encontré Bésame, tócame, make me smile En mi piel te tatué, please be mine Tic-tac, cuantos segundos no hay Quizá Gracias.